Vamos allá, ministra. Están conectados los medios. Nos pide primero la palabra Irene Castro, de eldiario.es. Irene, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ministros. La primera pregunta que tengo es para la portavoz, sobre la subida de la luz que se ha producido en plena ola de frío. Le quería preguntar cuáles son las iniciativas que tiene previstas el Gobierno, si hay alguna iniciativa en este sentido, para paliar esta situación. Y el socio minoritario del Ejecutivo plantea la nacionalización. Entonces, quería saber si esto está encima de la mesa. Y al ministro de Sanidad le quería preguntar por la preocupante evolución de la pandemia, como usted lo ha denominado. Hay partidos y comunidades que están pidiendo que se endurezcan algunas, bueno, las medidas en contra de la expansión. Le quería preguntar si autorizará el Gobierno nuevos confinamientos domiciliarios. Y respecto a la situación en Cataluña, ha registrado el mayor número de fallecidos desde mayo. Y el Gobierno calcula que el pico se va a producir justo en vísperas de las elecciones. ¿Cree que deberían aplazarse estas elecciones? Y en el caso de que así sea, de que se suspendan, ¿se quedará usted al frente del Ministerio? ¿O su salida del Gobierno será efectivo en cualquier caso el 31 de enero? Gracias. Sí, muchas gracias. Y en relación con la primera cuestión, yo lo primero que quiero poner en valor, me parece obligado, es que los suministros están funcionando en nuestro país, a pesar de que este tipo de nevadas, este tipo de situaciones del temporal, del fenómeno Filomena, no ha estado previamente, no ha sido una costumbre anual, pero en la que los servicios han trabajado de forma eficiente, de forma bastante ágil, y también las empresas energéticas suministrando la energía al conjunto de los hogares. Quiero decir, en segundo lugar, que este incremento del precio es coyuntural, se produce en un momento concreto, donde hay un incremento de la demanda, donde hay una falta de capacidad de aportación de las energías renovables, concretamente la energía solar o las energías eólicas, por cuestiones también climatológicas, y por tanto, estamos hablando de un pico concreto, pero no de la tendencia que viene arrojando la factura de la luz, que desde la llegada de este Gobierno ha reflejado un descenso de este coste energético. De hecho, la parte de energía de la factura de electricidad se ha reducido, fíjense, un 40% en los dos últimos años, de manera que el Ejecutivo, como fue su compromiso, venía ya trabajando de forma intensa en el abaratamiento de la factura de la luz, entre ellas con algunas medidas que se aprobaron justamente antes de las fiestas navideñas, en las últimas reuniones del Consejo de Ministros. Recuerdan ustedes que empezamos la tramitación del anteproyecto de ley por el que se creaba el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que perseguía justamente evitar la subida del precio de la electricidad. Un fondo que permitirá rebajar la factura energética doméstica en torno al 13%. Igualmente, y en tercer lugar, quiero recordarle que el Gobierno, desde el primer momento, ha sido sensible a la situación de los llamados consumidores vulnerables, de aquellas personas que tienen dificultades para poder hacer frente a los costes energéticos, no solamente de la factura de la luz, también de la factura del gas y de otro tipo de suministros eléctricos, para lo que puso en marcha un bono social que fue ampliando justamente con los decretos de alarma y en los momentos de la pandemia sanitaria, de manera que podemos afirmar que a día de hoy está beneficiando en torno a un millón y medio, 1,3 en concreto, consumidores que se consideran vulnerables. Y, por último, quería resaltar también que este pico, este incremento puntual de la factura eléctrica no es un episodio que ocurra solamente en España, es algo que está ocurriendo en el contexto europeo porque hay reglas comunes para la formación de los precios, tanto en el mercado como en la libertad de las tarifas. De manera que es una circunstancia que es puntual, que por tanto esperemos que pase, como ha venido ocurriendo desde el pico máximo que registró el pasado viernes, de manera que podamos ir afrontándola con las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha que permiten la sostenibilidad de este sistema energético en el medio plazo, con el abaratamiento de la factura de la luz, también dirigida no solo a los consumidores domésticos, sino también a los consumidores electrointensivos, en donde quiero recordarles que también en los últimos días el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Estatuto de la Industria Electrointensiva, que justamente en el día de ayer fue ratificado por las autoridades europeas. De manera que seguiremos trabajando sin descanso para que esta situación ocupe el menor plazo de tiempo posible y podamos volver a la normalidad en el momento en que pase este temporal y sigamos trabajando, como digo, en el medio plazo para que al final de este año la factura de la luz, como ocurrió el año anterior, sea barate en relación sobre todo con consumidores domésticos, protegiendo en todo caso a los consumidores vulnerables. Muchísimas gracias, Irene, por sus preguntas. En primer lugar, respecto a la evolución de la pandemia, ya sabemos cómo hay que doblegar el crecimiento de casos, ya lo hicimos en la segunda ola con la estrategia que tenemos vigente y en esos momentos no contemplamos ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario. Lo que contemplamos es aplicar las medidas que nos dieron resultado y nos dieron éxito para doblegar la segunda ola cuando la tuvimos en nuestro país. Insisto, ya las comunidades autónomas están tomando estas medidas que tienen que respetarse y seguirse por parte de todos los ciudadanos españoles. Respecto a las elecciones catalanas, le voy a decir con toda claridad, yo estoy centrado al 101% en la lucha contra el virus en unas semanas que ya he dicho que van a ser complicadas y difíciles y este es mi objetivo. Mi objetivo es centrarme al 101%, estoy centrado al 101% en esto y además en conseguir una velocidad de curcedor en el plan de vacunación en nuestro país para reforzar esta tendencia y que pronto en nuestro país haya ya más personas vacunadas que más personas contagiadas por el virus. Respecto a la cuestión que usted me plantea, hay un espacio de decisión entre el gobierno y los partidos, una decisión que tiene que ser adoptada, a mi juicio, por consenso. Yo no voy a introducir ningún matiz respecto a la misma. Y finalmente, respecto a mi desempeño como ministro de Sanidad, yo ya he dicho que seguiré ejerciendo mis funciones hasta que empiece la campaña electoral. Ministros, pueden ver en la pantalla todos los medios de comunicación que están conectados a esta rueda de prensa, son muchos, hay una gran atención siempre a las ruedas de prensa de los consejos de ministros. En especial en el día de hoy, también desde el exterior, donde siempre están las televisiones y medios audiovisuales, también se encuentran hoy varios compañeros y equipos desplazados, a pesar de que el lugar está convertido prácticamente en Siberia. Las cosas como son. Hay varias compañeras allí de distintas televisiones, me gustaría que pudieran intervenir también, creo que a través de los teléfonos móviles pueden hacerlo. Primero, Karina Verdú, de Antena 3. Adelante. ¿Qué tal, ministros? Muy buenas tardes. Espero que puedan escucharme más o menos, porque las circunstancias obligan a adaptarnos. Estamos en el coche ahora mismo. Quería plantearles un par de cuestiones. A la ministra portavoz quería saber si el presidente se está planteando declarar Madrid como zona catastrófica, tal y como le están solicitando. Y al ministro Marlaska quería preguntarle la ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece que el Ministerio del Interior tiene la capacidad de declarar el estado de emergencia de interés nacional, que eso le permitiría coordinar todos los recursos locales, autonómicos y nacionales para hacer frente a una situación como la que nos ha dejado Filomena. Quería saber por qué no lo hizo, y si la UME pudo haber salido antes a la calle, desde el primer momento, en lugar de haber tenido que esperar a que fueran las comunidades autónomas quienes lo solicitaran. Espero que se me haya podido escuchar bien. Gracias. Sí, se ha escuchado con absoluta claridad. Y dándote las gracias por las preguntas, en primer lugar decir que recuerdan ustedes que esa calificación de zona catastrófica se cambió la denominación a raíz de una ley, concretamente del Ejecutivo anterior, del Ejecutivo del señor Rajoy. Ahora se denominan zonas gravemente afectadas por algún tipo de emergencia, en este caso por la emergencia de este temporal. Como ha dicho el ministro del Interior, en el día de hoy se han empezado la evaluación de los daños hasta completar la totalidad de los mismos, una vez que pase definitivamente el temporal, de manera que cuando ello esté contabilizado procederemos a aplicar la normativa correspondiente para poder resarcir de estas cuestiones a las personas, a las empresas que hayan sufrido esos daños. En eso es lo que el Gobierno está trabajando, en estrecha coordinación con el resto de administraciones, fundamentalmente en este caso con los ayuntamientos, que son aquellos que tienen mejor conocimiento, por ser la Administración más cercana, de cuáles son los daños personales o los daños sobre los inmuebles que se han producido en los diferentes entornos para poder hacer nuestra propia valoración de cuál es la circunstancia y cuál es la dimensión de estas circunstancias. Saben ustedes que la incidencia y el impacto que tienen los fenómenos meteorológicos son distintos, dependiendo de si se tratan de nevada, se tratan de riada o fenómenos de otro tipo, y por tanto cada uno hay que mirarlo en su dimensión y esa tarea, esa labor, ha comenzado ya en el día de hoy. Bien, muchas gracias, Carina, por la pregunta realizada. En este sentido, indicar sí que existe dentro de los planes de las fases de emergencia de protección civil, la última es declarar la emergencia como de interés nacional, y es una posibilidad que tiene el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, de proceder en tal sentido. Pero exige la propia ley, la propia ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la ley 17-2015, una serie de requisitos muy relevantes y muy importantes, cuáles, que la emergencia sea una emergencia que sea, por así decirlo, casi en todo el territorio nacional o en un número importante de comunidades autónomas, y que evidentemente en ningún momento las comunidades autónomas, las que deben de gestionar en condiciones ordinarias la protección civil, se encuentren en capacidad de gestión, no solo que no tengan medios suficientes, sino que no se encuentren en capacidades de gestión de esa emergencia, por ser, por así decirlo, extendida a muchísimas comunidades autónomas, a plurales comunidades autónomas, y en ese sentido también de una incidencia y una gravedad manifiesta. Solo se ha activado el interés nacional en una ocasión y por una situación que fue en marzo pasado del estado de alarma, donde el propio estado de alarma establecía que el Ministerio del Interior y en materia de protección civil sería la autoridad competente. Es otro tipo de emergencia, una emergencia que llamamos la de la pandemia de riesgo y un multirriesgo de carácter difuso. En esta circunstancia, las capacidades de gestión de las comunidades autónomas, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, fundamentalmente, y Aragón, las tres más afectadas, quedaban manifiestamente, razonablemente, adecuadas para gestionar. Otra cosa es que desde el sistema de protección civil elevamos de la situación de alerta ordinaria a la de preemergencia operativa 1, con el fin de tener, constituir el CECOT, el Comité Estatal, al que he hecho referencia antes, estar informados en todo momento, dirigir y recibir aquellas peticiones concretas de actuación de las comunidades autónomas cuando ellas necesiten elementos complementarios de protección. Pero el hecho de que una comunidad autónoma necesite ayuda, colaboración del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil, como en este caso de la UME, de la Dirección General de Carreteras, de las Fuerzas Armadas, de Guardia Civil, Policía Nacional, no determina que no tenga capacidad de gestión. Son cuestiones distintas, diversas. En ese sentido, la UME, vuelvo a decir, y todo este Sistema Nacional de Protección Civil, esta situación también de preemergencia operativa 1, conllevó y determinó que, ante peticiones concretas, primero previsiones, luego he comentado, como en el primer CECOT estuvo el director general de Castilla-La Mancha, Protección Civil, que nosotros posicionáramos, que se posicionara a la UME dentro de esas capacidades de previsión en los lugares donde teníamos conocimiento de que, atendiendo a esa previsión, eran factibles que se nos solicitara esa colaboración y cooperación. El hecho, vuelvo a repetir, que se exija colaboración o cooperación del Estado o de activación de medios suplementarios no implica que tengamos que pasar a una fase de interés nacional que, vuelvo a decir, son ya emergencias difícilmente o imposiblemente de gestionar, de gestionar, no por los medios, sino de gestionar directamente por cada una de las comunidades autónomas. En ese sentido, la UME salió cuando tenía, he volto a decir, las previsiones que se adoptaron, el embolsamiento de los vehículos, el posicionamiento de la UME en los lugares anteriormente indicados y que, evidentemente, permitió todo esto. Está muy bien que podamos estar hablando de esto porque también toda esa previsión, también, entre otras circunstancias, determinó también que los servicios esenciales, las infraestructuras críticas, hayan funcionado correctamente, que los suministros energéticos de electricidad, de agua potable, que no haya habido desabastecimiento y que en 48 horas, en 24, 48 horas, estemos enfocando una situación, yo creo, completamente distinta. Pero, vuelvo a decir, estamos en situación de alerta por el hielo, que nadie lo olvide, como él lo ha dicho al principio, sistema, estamos en situación de alerta por el hielo. Los periodistas entran desde las redacciones, desde sus casas, desde el exterior, insistimos en que fueran el punto habitual de directos de Moncloa, se encuentra también una compañera de Televisión Española, Almudena Guerrero, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ministros, y les agradecemos que nos dejen entrar desde aquí, en estas circunstancias. Yo tengo dos cuestiones, dos preguntas para el ministro de Sanidad. Ayer, Fernando Simón dijo, afirmó, que estas Navidades las hemos pasado mejor de lo que deberíamos y ahora tenemos que asumir lo que va a suceder. ¿Cree que la única responsabilidad es de los ciudadanos? Y, en relación con esto, teniendo en cuenta los datos que estamos viendo y los que se esperan, considera que ha sido un error haber permitido que se celebrase en estas Navidades. Sabemos que son las comunidades las que deben tomar las decisiones, pero el Gobierno les podría haber exigido ser más restrictivas. Gracias. Muchas gracias, Almudena, por sus dos preguntas. Mire, nosotros acordamos con las comunidades autónomas un plan de Navidad, el 2 de diciembre, que fue revisado al alza en dos semanas posteriores, endureciendo las medidas. Yo creo que eran las medidas adecuadas con la información que disponíamos en aquel momento y, efectivamente, estamos teniendo un incremento de casos debido al periodo de Naviño. Nos están registrando también muchos otros socios europeos y donde creo que hay que poner el acento ahora es en lo que hay que hacer para volver a controlar esta situación. Insisto, ya lo sabemos porque ya nos ha ocurrido otras veces y lo hemos hecho. Hay que aplicar el procedimiento de actuación que tenemos acordado con las comunidades autónomas, tomando las medidas en el ámbito del documento de actuaciones de respuesta y reduciendo básicamente la movilidad de los contactos. Esto es lo que hay que hacer ahora en un contexto que ya lo he repetido, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir de unas semanas duras y de un mes de enero complicado que tenemos por delante. David Portavella de Alpuntabuí. Sí, gracias, secretario de Estado. Buenas tardes, ministros. En primer lugar, al ministro Illa insistirle. Si dependiese de usted con los datos que tiene, ¿sería partidario o recomendaría celebrar las elecciones catalanas el 14 de febrero? Y, en segundo lugar, si le incomoda la incertidumbre sobre la fecha, ¿en qué lugar quedaría usted como ministro si ahora se pospusieran? ¿Sería ministro a jornada completa mantendría doble agenda? Gracias, ministro. Muchísimas gracias, David, por su pregunta. En primer lugar, yo soy ministro a jornada completa y, como he dicho antes, estoy al 101% centrado en la lucha contra el virus. Y es lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo mientras desempeña las funciones de ministro de Sanidad. Las dejaré de desempeñar cuando empiece la campaña electoral en Cataluña. Y sobre la celebración de las elecciones, ya lo he dicho antes, hay un espacio de decisión al respecto al que yo no voy a añadir ningún matiz. Es una decisión que tiene que ser tomada a mi juicio por consenso entre el gobierno y los partidos. Hay un espacio de decisión y ahí los corresponde tomarla. Cristina, de la O, del Independiente. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. A la ministra portavoz quería preguntarle respecto a las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso en el sentido de que el gobierno se guiará por criterios políticos y no técnicos a la hora de declarar o no Madrid zona catastrófica. Y al ministro Illa que me aclare cuál es la resistencia para plantear la posibilidad de un confinamiento domiciliario cuando hay muchas comunidades que no solo lo han pedido, sino que además estamos viendo otros casos de países de nuestro entorno, de la Unión Europea, que están confinando en sus domicilios a poblaciones enteras. Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Yo diría, en primer lugar, respecto a lo que usted me formula, que la búsqueda constante de la confrontación con, en este caso, con el gobierno central por parte de la Comunidad de Madrid no ayuda realmente a solucionar los problemas. No es útil para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y me llama la atención que el Partido Popular no tome nota de esto que los ciudadanos nos transmiten, nos expresan en todos los sondios de opinión y cada vez que se les pregunta en dónde piensan que tenemos que concentrarnos en su día a día, en la solución de sus problemas y no enfrancarnos en discusiones estériles que no conducen a nada más allá de utilizar el reproche como arma defensiva. La Comunidad de Madrid normalmente mira al gobierno de España cuando no quiere dar explicaciones respecto a su propia gestión. Yo le diría que el gobierno, por indicación del propio presidente, está concentrado en coordinar, en gestionar, en apoyar a todos los efectivos, a todas las administraciones para combatir, en este caso, tanto los efectos de la pandemia sanitaria como los efectos de la ola de frío del temporal que azota a nuestro país. Ahí es donde creo que los ciudadanos nos tienen que encontrar obviando y, por tanto, dejando a un lado las disputas partidistas que nada tienen que ver con la situación real de los hogares españoles y también intentando hacer un llamamiento al sentido común y a la cordura para que se pueda desarrollar el trabajo por parte de los empleados públicos como se viene haciendo por parte de la Guardia Civil, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, de los profesionales sanitarios, de los profesionales educadores, de todos aquellos que tienen que aportar su talento, su capacidad al transcurso normal de la sociedad y ojalá, entre todos, seamos capaces de volver a la normalidad en el menor plazo de tiempo posible. Desde luego, el Gobierno no va a alimentar ningún tipo de disputa, ningún tipo de confrontación que no tiene otro interés que ser capaces de obviar las propias responsabilidades como hacen algunas Administraciones y alejando a los ciudadanos de lo que es el día a día de su quehacer y, por tanto, también provocando alejamiento de la política siendo conscientes todos de lo que ello comporta en términos de populismo y en términos de algunos acontecimientos que hemos vivido en otros países y que no queremos vivir en el nuestro propio. Muchas gracias, Cristina, por su pregunta. Ya sabemos, insisto, lo que hay que hacer para volver a controlar el incremento de casos, que es lo que ya hicimos en la segunda hora y, por tanto, el conjunto de medidas que están recogidas en la estrategia que tenemos, que acordamos en su día con las comunidades autónomas son las que hay que aplicar y por eso nosotros de momento pensamos que no hay que dar ningún paso más y descartamos un confinamiento domiciliario. Aplicando las medidas de forma lo más quirúrgica posible, pero también con la contundencia y la agilidad que hay que hacerlo, como ya están haciendo, insisto, las comunidades autónomas y es como vamos a controlar este incremento de casos. Por otra parte, estas medidas son muy similares a las que toman países europeos de nuestro entorno. O sea, las llame como se las quiera llamar, pero son medidas, insisto, muy similares a las que se están tomando nuestros socios europeos con los que estamos por otra parte en un contacto tanto a nivel técnico como a nivel político en un contacto permanente de intercambio de información y intercambio de impresiones sobre la evolución de la pandemia en nuestro continente. Ketty Garat de Libertad Digital. ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. En primer lugar, a la ministra portavoz, a la señora Montero le quería preguntar, insistir en la pregunta de mis compañeros por la subida de la luz. Más allá de la cuestión coyuntural y teniendo en cuenta que los impuestos sobre la factura de la luz son más del 40%, mi pregunta es si el gobierno no se plantea reducir el IVA de la luz que está grabado al 21% y no como un bien de primera necesidad que es lo que es para la mayoría de los españoles para cumplir con sus promesas electorales y con sus promesas cuando estaban en la oposición, cuando denunciaban la codicia de las eléctricas y acusaban a Mariano Rajoy de ser cómplice de ellas por el fracaso de la reforma energética que hoy permite que se haya bajado precisamente un 40% en dos años esa factura de la luz. A Salvadorilla le quería repreguntar por su permanencia en el cargo hasta la campaña electoral catalana y si esto no le puede dar a usted cierta ventaja competitiva respecto a sus competidores electorales al favorecer la visibilidad que le ofrece la atalaya del Palacio de la Moncloa y al señor Marlaska y más allá de cualquier consideración política y es verdad que manteniendo la prudencia porque se acaba de iniciar esa evaluación como usted nos ha relatado pero usted cree que esa declaración de zona catastrófica en Madrid es excesiva viendo los efectos que están empezando a ver ya desde el Gobierno estaría más cerca de concederla o más lejos. Muchas gracias. Muchas gracias Keti y en relación con la primera pregunta el Gobierno está cumpliendo con sus premisas electorales y con el compromiso que abordó el presidente Sánchez durante la investidura en relación con hacer los cambios regulatorios los cambios normativos que fueran necesarios en el sistema eléctrico para posibilitar que se produjera un abaratamiento de la factura de la luz en el corto y en el medio plazo. Yo he dado un dato que quizás ha pasado desapercibido pero que me parece muy importante volver a traer a la mesa que es que en los dos años presididos por el presidente Sánchez se ha abaratado la factura de la luz un 40% creo que la cifra pone en valor el compromiso que tiene este gobierno con el suministro de lo que son elementos básicos para la vida cotidiana no solamente de las personas sino también para los que se llaman consumidores electrointensivos en relación con la industria y he recordado que hace escasamente unas semanas hemos aprobado definitivamente el estatuto del consumidor electrointensivo ratificado en el día de ayer por la comisión europea por tanto ante lo que estamos es ante una subida puntual circunscrita a este temporal en donde por una parte el incremento de la demanda por otra parte la falta de aportación de las energías renovables ha creado este pico este pico de incremento en la factura en una parte de la factura de la luz que es otro elemento que también quería poner en valor este incremento que se está produciendo de esta parte que compone la factura no se tiene que traducir en un incremento lineal dirigido al consumidor y por tanto habrá que ver al final cuál es la repercusión directa que va a tener durante este mes sabiendo que a lo largo del año todas las medidas que ha aplicado y que seguirá aplicando el gobierno de España va a producir un abaratamiento progresivo igual que ha ocurrido en los dos ejercicios precedentes también quiero recordarles porque es un elemento importante que todo lo que es del marco regulatorio respecto a la provisión de electricidad tiene en la referencia europea un elemento muy importante y quiero también recordarle a todos ustedes que España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que a juicio de la Comisión se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA super reducido es por tanto una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa lo que creemos que el gobierno tiene que hacer es lo que viene realizando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que es trabajar en este medio plazo sobre un sector tan importante como el sector energético entre ellas agilizando este anteproyecto de ley que permitía que otros sectores participaran justamente de esa subasta de la energía eléctrica y por tanto poder abaratar en ese medio plazo a lo largo del año el coste definitivo de la factura por tanto subida puntual que se irá compensando en la medida en que entren en vigor las medidas que el Gobierno de España está marcando y que permitirán que a lo largo del año al final la persona el consumidor doméstico tenga una factura de la luz inferior a la que se produjo en el año anterior Muchas gracias Keti por su pregunta ya ha dicho antes que yo estoy 101% centrado en el combate contra el virus y en hacer mi trabajo no sé si esto genera o no genera me da igual ningún tipo de ventaja estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que le aseguro que cómodas no son Gracias ministra Muchas gracias Keti por la pregunta He concluido o al final de mi intervención haciendo exposición del informe con una cuestión muy clara hemos empezado ya a evaluar los daños producidos que se están produciendo y que todavía la situación de alarma de alerta mejor dicho no ha concluido y lo estamos empezando a evaluar y a valorar como corresponde dentro de lo que es la etapa de recuperación en Madrid en la Comunidad de Madrid y en el resto de zonas afectadas por esta emergencia que vuelvo a decir todavía sigue vigente cuando se concluya esta emergencia esperemos que sea pronto cuando tengamos la evaluación de todos los daños causados se tomará la decisión conforme a la ley pero que la gente tenga algo muy claro toda la sociedad española y en este caso más preguntado por la Comunidad de Madrid tenemos dentro de la la protección civil nuestras capacidades destinadas en primer lugar a la prevención en segundo lugar a la respuesta a que los daños sean los de menor posible los menores y en tercer lugar y finalmente ayudar a la recuperación para que todos salgan indemnes y para eso está el Estado para no dejar a nadie atrás y se tomarán las medidas precisas y necesarias para que el conjunto de los que hayan sufrido daños que evidentemente nos encontramos con una emergencia absolutamente extraordinaria excepcional no sufran ningún daño suplementario Ana Fernández Vila de Europa Press Hola ¿qué tal? Buenas tardes en primer lugar quería preguntarle a la portavoz del gobierno si cree que después bueno después de lo que ha comentado anteriormente si cree que el gobierno de la comunidad debe dar explicaciones de su gestión para hacer frente al temporal y en este sentido quería saber cómo juzga el gobierno que desde las instituciones madrileñas se llamarán a los ciudadanos a salir ellos mismos a las calles a limpiar la nieve y el hielo luego por otra parte me gustaría saber si el gobierno va a tomar algún tipo de medida para acabar con el caos que todavía existe en Barajas como consecuencia de la nevada por la falta de información y la falta de vuelos que todavía hay por ejemplo hoy conocíamos un grupo de pasajeros que están pendientes de viajar a La Habana que denunciaban su situación que llevan varios días sin ningún tipo de respuesta y luego por último al ministro de Sanidad quería saber si cree que las aglomeraciones que se han producido como consecuencia de la nevada en las calles por ejemplo que hemos visto en las calles de Madrid en el metro por la gran afluencia de viajeros o en Barajas por el caos que se ha producido si pueden contribuir a agravar esta tercera ola de la pandemia en los contagios gracias gracias Ana quiero decir lo que he afirmado anteriormente el gobierno no va a entrar en ningún tipo de reproche ni en ningún tipo de disputa con otras administraciones justo en este momento donde todos tenemos que arrimar el hombro y tenemos que estar a una para solucionar los problemas de los ciudadanos que para ello nos eligen que es de lo que se trata las administraciones tenemos que tener la capacidad de encontrar los puntos de acuerdo los puntos de encuentro que permitan remar en la misma dirección y yo creo que es algo bastante visible que algunas administraciones se dedican a observar hacia otro lado o apuntar con el dedo hacia otro lado para justificar sus propias actuaciones no me corresponde a mí trasladar cuál es la gestión y la valoración de la gestión de este gobierno de la comunidad de Madrid ni de ningún otro gobierno de una comunidad autónoma o de ningún ayuntamiento lo que sí el ejecutivo hace un llamamiento a todas las autoridades a todos los responsables públicos como viene siendo la tónica habitual para que cada uno en el marco de nuestras competencias y en el marco de la coordinación procuremos que todos los activos se pongan al servicio de los problemas que en este momento acucian a los ciudadanos y cualquier otra cuestión cualquier otra laraca cualquier otra consideración creemos que está fuera de lugar porque aquel que no esté trabajando como comentábamos anteriormente justamente en esta dirección y en este sentido probablemente va a contar con la incomprensión por parte de los ciudadanos que para nada entienden que algunos estén más pendientes de una foto o estén más pendientes de intentar como siempre culpabilizar a otro o justificar sus propias actuaciones en base a otros y no el ser capaz de poner en valor que la coordinación entre las administraciones es un activo que esperan los ciudadanos para la solución de sus problemas los ayuntamientos con sus competencias las comunidades autónomas con la suya y el gobierno de España con todos los ministerios como decía el ministro del interior intentando llegar hasta el último rincón de España en unas circunstancias adversas en donde en otros países que han vivido y que viven asiduamente situaciones similares a pesar de esa experiencia no han tenido el nivel de respuesta que tenemos en España y que quiero agradecer sobre todo a los empleados públicos que han sido ejemplares en el trabajo en la tarea más allá de sus propios horarios de sus propias responsabilidades poniendo lo mejor de ellos mismos al servicio de la comunidad como ya hemos visto por parte de los profesionales sanitarios durante la pandemia del COVID-19 en eso es donde nos van a encontrar en el trabajo y sobre todo en el llamamiento permanente a la coordinación y a la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la vida del conjunto de nuestro compatriota Muchas gracias Ana por su pregunta ninguna aglomeración es buena pero es verdad que en fin vamos a analizarlo con cuidado pero en la medida en que Filomena ha disminuido la movilidad esto es bueno porque la movilidad desde un punto de vista de la pandemia digo es un factor de transmisión del virus por tanto en la medida en que ha disminuido pues entendemos que en ese sentido desde un punto de vista de la pandemia ha sido positivo a partir de ahí ninguna aglomeración es positiva ni es buena José Marcos o tenía que responder algo el ministro ¿no? Bien, perdón Sobre la información de los vuelos creo que antes lo había comentado fundamentalmente se está trabajando desde AENA se está trabajando desde forma permanente con sus con sus funcionarios con sus empleados con el fin de dar la respuesta y evidentemente las salidas de los vuelos dependen de las condiciones climatológicas pero como hemos visto ayer se pusieron las dos pistas principales tanto la terminal 1 como la terminal 4 en funcionamiento y se dará la respuesta necesaria y precisa para no causar perjuicios suplementarios y complementarios a estos a estas personas que están esperando salir y esperemos que sea cuanto antes a su destino final José Marcos del país Buenas tardes ministros quería preguntarle si el gobierno ha recibido alguna petición formal para declaración zona de emergencia por parte de alguna otra administración de algún ayuntamiento como el de Madrid de alguna comunidad autónoma más allá de que el gobierno tiene capacidad para declararlo de oficio y otra pregunta que esta sería más para la ministra portavoz y responsable de Hacienda es si está de acuerdo con la definición de este gobierno como un gobierno manirroto como ha afirmado la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso gracias gracias José por tu pregunta no hay ninguna petición formal que nos conste de ninguna autoridad pero como también has señalado el gobierno de la nación el gobierno de España puede de oficio tomar las medidas necesarias y precisas y hemos eso eso hemos iniciado hemos iniciado como he comentado la evaluación de los daños causados en el conjunto de las zonas afectadas por esta emergencia necesariamente esta emergencia como también hemos referido no ha concluido esperemos que concluya pronto y podamos hacer una evaluación de los daños razonable cuando ya concluya y que podamos ver realmente lo acontecido que es importante y extraordinario y excepcional atendiendo también a la emergencia quizá también esta es la circunstancia por lo que no ha habido ninguna solicitud pero vuelvo a decir el gobierno no necesita ninguna solicitud sino que el gobierno dentro de lo que es la política de protección del sistema nacional de protección civil valga la reiteración estamos ya en ello estamos trabajando y hemos empezado como corresponde evaluando los daños que al día de hoy se pueden objetivar y continuaremos en esa tarea para concluir finalmente vuelvo a decir en algo principal importante igual que es responder ante una situación de estas características garantizando que los servicios públicos se presten que las infraestructuras críticas funcionen que eso ha sido también muy importante pues evidentemente satisfacer cualquier daño cualquier perjuicio y conseguir la indemnidad y la recuperación del conjunto de los ciudadanos españoles para eso está el gobierno y en relación con la segunda pregunta decirle que evidentemente a mí como ministra de hacienda y como portavoz del gobierno me parece un despropósito la afirmación de la señora Díaz Ayuso entre otras cuestiones porque las cantidades que este gobierno ha ido administrando a lo largo del año 2020 entre otras cuestiones ha ido dirigida a poder satisfacer las necesidades de las comunidades autónomas quiero recordar que de los 16.000 millones que se pusieron a disposición de las comunidades autónomas para aliviar la situación de la pandemia sanitaria la comunidad más beneficiada por ese reparto justamente fue la comunidad de Madrid y sin embargo nada escuchamos a propósito de esta actitud que ha mantenido el gobierno de España en donde con independencia de quien fuera la administración responsable de proveer un servicio público lo que nos ha preocupado es que ese servicio se siguiera prestando se hiciera en condiciones de calidad y por tanto el gobierno de España se endeudó para hacer posible la llegada insisto de 16.000 millones a las comunidades autónomas además de que su sistema de financiación permaneció inalterable a pesar de la caída tan importante que ha registrado nuestro crecimiento nuestro PIB a lo largo del año 2020 decir además que su partido el Partido Popular siempre que hemos llevado una iniciativa de gasto al entorno del Congreso de los Diputados no solamente ha estado de acuerdo sino que a veces ha manifestado que quería si me permiten la expresión dos huevos duros más por tanto no entiendo a qué se refiere cuando utiliza esa expresión francamente inapropiada y yo diría que injusta con un gobierno que lo que ha estado ha sido permanentemente pendiente de las necesidades de las empresas de los ciudadanos no creo que se esté refiriendo con ese despilfarro o manirroto como ella tituló al dinero que se está aportando para que los trabajadores permanezcan en los ERTE entiendo que no se refiere a la falta de ingresos que está teniendo el gobierno de España para que los autónomos puedan recibir una prestación por cese de actividad me imagino que no se refiere al apoyo que se está dando al sistema educativo al sistema sanitario para que pueda continuar con su tarea sin que tenga ningún tipo de alteración me refiero que no se refiere a la protección de las personas vulnerables como antes hemos comentado el bono social pero podríamos poner en valor el ingreso mínimo vital y todas las estrategias que este gobierno ha hecho para que nadie se quede atrás entiendo que si la señora Díaz Ayuso no está de acuerdo con todas esas iniciativas que ha puesto en marcha el gobierno de España pues evidentemente se contradice con la propia posición de su grupo político en el Congreso de los Diputados pero a estas alturas yo creo que queda muy evidente que en concreto la presidenta de la Comunidad de Madrid utiliza al gobierno de España como ariete como confrontación política cuando el llamamiento que estamos haciendo permanentemente es a la unidad un llamamiento a arrimar el hombro a remar en la misma dirección porque quiero recordarle que todos los ciudadanos nos piden a los políticos que aparquemos las diferencias partidistas que no saquemos rédito político de situaciones sobrevenidas que son dramáticas para los ciudadanos como una pandemia sanitaria o como una situación fruto de un temporal y por tanto que todos a una intentemos solucionar los problemas de los ciudadanos que para eso estamos gobernando las instituciones vamos a cargar los últimos turnos de preguntas Cruz Martínez de Radio Galega Cruz hay alguna dificultad de sonido Cruz si no lo podemos la pregunta es para el señor Marlaska que se refería antes a la circulación ferroviaria a la recuperación paulatina de la normalidad en las largas instancias me gustaría saber cómo están en estos momentos las conexiones con Galicia porque ayer hubo retrasos de varias horas debería saber si están solucionadas esas dificultades o sigue habiendo problemas bien muchas gracias Cruz por la pregunta dentro de las incidencias surgidas no me consta que al momento actual haya ninguna en la red ferroviaria que me indicas pero lo vuelvo a decir pero estamos en permanente en permanente vigilancia seguimiento de cualquier circunstancia y en ese sentido están Renfe y están Adif y con todos los medios necesarios y adecuados para cuando surja como en otro momento cualquier incidente pero vuelvo a referir como ya todo lo que es la red ferroviaria se encuentra en situaciones muy razonables Puri González Cataluña Press Hola buenas tardes ministros lo ocurrido en Madrid en relación a la movilidad servirá ministro Marlaska para lo que pueda pasar aquí en Cataluña que se ha decretado la máxima alerta hasta el jueves la segunda pregunta este viernes la Generalitat decidirá si se celebran o no las elecciones en Cataluña dada la experiencia acumulada en las elecciones anteriores en Galicia en País Vasco ustedes que tienen los datos de todas las comunidades creen que es oportuno celebrar o no las elecciones en Cataluña dado el alto índice de contagios a pesar de la aceleración que se está dando en la vacunación y por último ministra Montero ha hablado usted en su intervención del suministro eléctrico y del gran esfuerzo que se han hecho desde los servicios y desde las empresas para otorgar el suministro eléctrico a los hogares esta mañana ha habido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona donde ha habido una queja sobre las acciones de la empresa indesa ¿cree usted que estos son partidismo político aprovechando una situación como es el temporal que tenemos para abordar otros temas que ahora no tocan lo importante es dar la luz y los suministros a los ciudadanos? Gracias Bien muchas gracias purificación por la pregunta si no he entendido mal no quiero equivocarme has hecho referencia a los planes de seguridad inherentes a la situación de emergencia que estamos viviendo es así ¿verdad? Sí en ese sentido tenemos activados todos los medios hasta que la emergencia concluya en esos términos la situación evidentemente es de máxima alerta por temporal de hielo y de frío tenemos niveles de alerta roja y niveles de alerta naranja para esta madrugada y para las 48 horas siguientes en distintas zonas principalmente en la zona de Madrid en la zona de Castilla La Mancha en la zona de Aragón son las zonas más y Castilla León Soria entre ellas donde tenemos una afectación mayor por esa emergencia estamos por lo tanto en plena actuación de todo lo que es el sistema de protección civil y en los términos de emergencia indicados Y en relación Puri con la segunda pregunta yo creo que es una obviedad y que es bastante evidente el esfuerzo que se ha hecho por parte de todas las empresas para asegurar el suministro eléctrico el suministro de gas o la llegada de alimentos a todos los rincones de nuestra geografía no estamos habituados en España a este tipo de temporales pero en los países donde esta circunstancia es frecuente también lo es que se encuentren en situaciones en las que una gran parte de la población durante un tiempo durante unos días pueden verse afectados por la falta de suministro o por la incapacidad de que puedan llegar los bienes esenciales como los alimentos a los lugares donde se dispensan yo en este sentido creo que en un tiempo bastante corto el gobierno y el conjunto de la sociedad española ha estado trabajando para que no haya ninguna parte ningún rincón salvo alguna elemento puntual que haya podido surgir que se quede sin esa capacidad de tener energía eléctrica o sin que lleguen los alimentos a esos entornos siendo absolutamente imprescindible para el normal desenvolvimiento de nuestro ciudadano creo que esa situación es objetiva con independencia de que en alguna situación concreta algún dirigente político haya podido hacer algún tipo de afirmación y no me corresponde a mí el evaluar el porqué determinada persona o la alcaldesa de Barcelona se ha referido a las empresas eléctricas entiendo imagino que lo hacía en relación a alguna cuestión en concreto pero desde luego por parte del ejecutivo queremos agradecer el trabajo que se viene desarrollando por todas las empresas españolas intentando tanto las de energía como las de suministros alimentarios que llegue su capacidad a todos los rincones de nuestra geografía a pesar a pesar de que las carreteras han estado impracticables y a pesar de que la llegada de este tipo de situaciones ha sido a costa de la propia seguridad de los trabajadores que están en este entorno nosotros desde luego vamos a seguir trabajando codo con codo y poniendo todos los elementos al servicio como digo de nuestros compatriotas porque en este momento lo imprescindible lo fundamental es poner en valor la solidaridad del conjunto de la sociedad desde aquellas personas que están trabajando para que otros no tengan que desplazarse y puedan utilizar un vehículo por ejemplo que tenga mejores condiciones a la hora de retirar sus medicinas pero igualmente a todos los trabajadores públicos que han estado sin descanso sin exigir nada a cambio a disposición de las autoridades para poder retirar hielo para poder doblar los turnos en los puestos de enfermería o para poder llegar a las escuelas en aquellos sitios donde ha habido dificultades para que los docentes puedan llegar a su entorno laboral eso es lo que queremos poner en valor durante estos días recordando como decía el ministro del interior que todavía no podemos dar por finalizado esta ola de frío este temporal y por tanto tendremos que seguir extremando durante los próximos días las precauciones respecto a la cuestión de las elecciones en Cataluña me remito a lo que he contestado antes hay un espacio de decisión integrado por el gobierno y los partidos catalanes yo no voy a introducir ningún matiz en esto estoy 101% centrado en la lucha contra el virus pues llegado a este punto y con esta última pregunta damos por concluida esta rueda de prensa no sin antes como hacemos habitualmente hacer un doble recordatorio en este caso al conjunto de ciudadanos y ciudadanas en primer lugar ante la ola de frío ante la tempestad volvemos a trasladar que estemos muy pendientes de las recomendaciones que planteen las diferentes autoridades sobre todo mantengamos la prudencia en estos días que a pesar de que no nieve no ha pasado el peligro y por otra parte evitemos los desplazamientos que no sean absolutamente necesarios este último elemento coincidente también con las recomendaciones que damos para la situación de la pandemia sanitaria evitemos los contactos que no sean imprescindibles y por tanto también la salida de los domicilios que así no lo sean hagamos lo que venimos haciendo la utilización de mascarilla el lavado permanente de mano las distancias de seguridad la ventilación de los espacios cerrados entre todos contribuyamos a que realmente podamos ir pasando estas situaciones que nos ha tocado vivir en las mejores condiciones posibles y como dice el lema que reza durante estos días si tú te protege los demás también estaremos protegidos muchas gracias